¡Suscríbete al canal! 2. 4A2. 4A3. 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 3. 4A4. 4A5. 4A7. 4A8. 4A10. 4A11. 4A13. 4A12. 4A13, MISIAG, 13W, 4A14, 4A16, MISIAG, 16W, 4A17, 4A18, MISIAG, 19W, 4A19, 4A20, 4A21, 3D 4A21, MISIAG, 13W, 4A21, MISIAG, 13W, 4A22, 4A24, 4A25, 4A26, 4A27, 4A28, 4A30, 4A31, MISIAG, 32W, 4A32, 4A33, 4A34, 4A35, MISIAG, 35, 4A36, 4A38, 4A39, 4A40, MISIAG, 4A40, MISIAG, 4A40, MISIAG, 4A61, 4A42, 4A42, 4A45, 4A47, 4A48, MISIAG, 4A40, MISIAG, 4A45, 4A56, MISIAG, 4A58, MISIAG, 4A60, MISIAG, 4A60, MISIAG, 4A61, Luisa, 62 WP, 4 a 62, 4 a 63, 4 a 64, 4 a 66, 4 a 67, 4 a 68, redicte 4 a punto 68, altitud 3, velocidad en tierra 4 batería 3, 56 voltios 81%, 4 a 69, 4 a 70, 4 a 72, 4 a 73, 4 a 74, 4 a 75, 4 a 76, 4 a 77, 4 a 78, 4 a 80, 4 a 81, 4 a 82, 4 a 83, 4 a 84, 4 a 86, 4 a 87, 4 a 88, 4 a 89, 4 a 91, redicte 4 a punto 91, altitud 3, velocidad en tierra 3 batería 13,33 voltios 77%, 4 a 92, 4 a 94, 4 a 95, 4 a 96, 4 a 97, 4 a 98, 4 a 100, 4 a 101, 4 a 102, 4 a 103, 4 a 104, 4 a 105, 4 a 104, 4 a 105, 4 a 104, 4 a 105, 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 4 a 114 4 a 127 4 a 123 4 a 124 4 a 125 4 a 126 4 a 129 4 a 130 4 a 131 4 a 131 4 a 133 4 a 134 4 a 136 4 a 137 4 a 138 4 a 139 4 a 143 4A141 4 modo cambiado a RTL 3D4A141 Altitud 3, velocidad en tierra 2 batería 2 de 90 y 5V 69% 4A141 4 modo cambiado a RTL 4 modo cambiado a RTL 3D4A141 Altitud 3D4A141 Altitud 3D4A141 Altitud 3D4A141 4D4A141 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 Altitud 0 4D4 Velocidad en aire baja 0 4, armado 4D4A141 Altitud 1, velocidad en tierra 0 14.94V 96% 4 modo cambiado a RTL 4A1 4A2 4A4 4 a 5 4 a 6 4 a 7 4 a 8 4 a 10 4 a 11 4 a 12 4 a 13 4 a 14 4 a 16 4 a 17 4 a 18 4 a 19 4 a 20 4 a 21 No dice 4 a punto 21, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 13.77 voltios 90% 4 a 22 4 a 24 4 a 25 4 a 26 4 a 27 4 a 28 4 a 30 4 a 31 4 a 32 4 a 33 4 a 34 4 a 35 4 a 36 4 a 38 4 a 39 4 a 40 4 a 41 4 a 42 4 a 44 4 a 45 4 a 46 4 a 47 4 a 48 No dice 4 a punto 48, altitud 3, velocidad en tierra 4, batería 13.63 voltios 85% 4 a 45 4 a 50 4 a 52 4 a 53 4 a 54 4 a 55 4 a 56 4 a 58 4 a 59 4 a 60 4 a 61 4 a 62 4 a 63 4 a 64 4 a 66 4A67 4A68 4A69 4A70 4A72 4A73 4A74 4A75 4A76 4A77 4A78 4A80 4A81 4A82 4A83 4A84 4A86 4A87 4A88 4A89 4A90 4A91 4A92 4A94 4A95 4A96 4A97 4A98 4A100 4A101 4A102 4A103 4A104 4A105 4A106 4A108 4A109 4A111 4A111 4A114 4A115 4A116 4A117 4A118 4A119 4A120 4A122 4A123 4A124 4A125 4A126 4A126 4A129 4A129 4A131 4A132 4A132 4A133 4A134 4A134 4A136 4A137 4A137 4A138 4A139 4A139 4A147 5A134 4A139 4A134 4A137 5A135 5-2A141 4A148 4A147 4A135 5A15 6A149 6A147 7A147 7A147 8A147 7A247 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!